Hola a todos mis estudiantes de Aprendiendo Español en Español. El día de hoy les doy la bienvenida a mi canal y les doy gracias por estar aquí conmigo aprendiendo español. Cada día, si ves los videos, vas a poder aprender un poquito más sobre todo este mundo tan increíble que es aprender un idioma nuevo como el español. Ahora vamos a hablar sobre los meses del año y sobre las temporadas. ¡Empezamos! Las temporadas o estaciones del año son cuatro. Cuatro. Primavera. Verano. Otoño. E invierno. Escucha la pronunciación y repite después de mí. Primavera. Primavera. Verano. 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 Otoño. Otoño. Invierno. 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 Muy bien, tenemos cuatro estaciones. Las estaciones del año son diferentes en cada país. Ahora vamos a conocer los meses del año en español. Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Recuerda escuchar y repetir. Escuchar la pronunciación y repetir después de mí. Mayo 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 Junio 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 Julio 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 Agosto 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 Congreso Marzo noviembre diciembre diciembre Así es, doce meses del año. Vamos a repetirlo una vez más. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿En qué mes naciste tú? Yo nací en septiembre. ¿En qué mes naciste tú? Quizás junio. Quizás agosto. Quizás mayo. ¿En qué mes naciste tú? Para contestar esa pregunta, tú puedes decir Yo nací en septiembre. Yo nací en agosto. Yo nací en diciembre. ¿En qué mes naciste tú? Excelente. Yo nací en septiembre. Muchas gracias una vez más por acompañarme a otro video en Aprendiendo Español en Español. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir el video. No te olvides de compartir el video con todos tus amigos que también están aprendiendo español en español. Gracias una vez más y recuerda, escucha el video, escucha la pronunciación, repite varias veces para poder aprender más rápido. ¡Chao!